En Cataluña, los partidos independentistas piden a Sánchez una condonación de deudas a cambio de sus apoyos a la investidura del presidente en funciones. Por su parte, el Gobierno ofrece a los catalanes una reforma de los sistemas de financiación respaldada en las demás comunidades autónomas. Continúa la polémica alrededor de la condonación de deuda a Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Desde el Gobierno, la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha abogado por abordar la reforma del sistema de financiación autonómica desde el diálogo con todas las comunidades. Lamentablemente no es un tema nuevo, es un tema que con mayoría absoluta dejó pendiente el Gobierno de Mariano Rajoy. Es un tema que hemos de abordar en el contexto de diálogo con todas las comunidades autónomas, también con los principales partidos políticos. Una perspectiva que choca con la del Partido Popular, que ha criticado esta negociación. Muy mal empieza Sánchez si pretende negociar su investidura con Esquerra a costa del modelo de financiación de todas las comunidades autónomas de España. E incluso aboga por armar un frente político. Por supuesto, intentaríamos buscar aliados en otras comunidades autónomas que también estarían, sin duda, perjudicadas. Y esto creo que no sería demasiado complicado. Una polémica que ya lleva varios días en la esfera mediática, después del planteamiento de que el Gobierno central asumiera parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica de Cataluña, a cambio de un posible apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.